Todos los vecinos, bueno, en algún momento nos juntamos, nos cruzamos de vereda, charlamos, veíamos todo lo que se estaba armando allí en la esquina, viste, todo el tema del basural ese que se había formado. Y bueno, decía, che, pucha, ¿cómo puede ser? Estamos acá, mirá, paran, tiran, nadie se fija. Y bueno, le digo yo, pongamos un poquito de cada uno, como arranca todo poniendo nuestro granito de arena. Siempre es así en todo ámbito. Entonces me dijeron, no, no, sí, estamos de acuerdo, no hay problema, lo consulté. De hecho, lo hablé con todos los chicos de acá a la vuelta, con los vecinos, todo, y estaban todos conformes con tratar de hacer esto, de que un poco que tomé la iniciativa yo, colaborar y apoyarme. O sea, yo lo utilizaba el contenedor también, como todos los vecinos, pero no es solamente que se llenaba y por ahí volcaban a algo o caía algo, sino que pasaban vehículos, autos, chatas, abrían la caja y bajaban de las 10, 12, 15 bolsas. Chicos, de verdad, era realmente lamentable porque muchos olores, hay muchos perros sueltos, otra problemática, me imagino que no es fácil para el tema del municipio, todo esto acá. Así que los perros te encargan de romper, de llevar, de traer y concientizar un poco a la gente también, porque la gente, viste, viene, tira, como que tenemos identificado que no son personas de acá, vienen, tiran en grandes cantidades y después se retiran, como diciendo, listo, ya está, no tengo más nada cerca de mi casa, no tengo basura, no tengo nada, pero no piensan en el señor que está cruzando la esquina, ¿me entendés? O sea, hay niños, yo tengo nietos, los chicos ahí de la esquina tienen nietos, Mirta, la otra señora, y bueno, sufríamos toda esa problemática, entonces decidí intentar un barrio limpio, ordenado, cada frentista tiene su frente bien limpito, el césped cortado, barrio en la calle, o sea, el barrio es re ordenado, re limpito, y aparte de eso, me parece que todos nosotros sabemos muy bien el cronograma para poder sacar la basura de la recolección de residuos, está bien claro, el municipio se tomó también su trabajo de hacerlo saber, está en todos lados, en las redes, en todos lados, y bueno, si realmente sabés cuándo tenés que sacarla, yo creo que es tomarse ese rato, sacarla, la levantan, la llevan, y no tendríamos que estar pasando por esto.